...importante, que es que Uruguay tiene ahora una página web que centraliza la información sobre los vertigos de fluentes industriales de Montevideo. Se trata de un observatorio ciudadano donde se actualizan los datos y se clasifica a las empresas según su cumplimiento, ya sea bueno, malo o peor incluso. Algunos datos son de la Intendencia de Montevideo y vamos a conocer más sobre esta iniciativa con uno de sus responsables, Marcelo Cafera, profesor de la Universidad de Montevideo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿En qué consiste esta página? ¿Qué se van a encontrar los uruguayos que entren a icarai.org o .com? .org. ¿Y qué es Icarai, no? Icarai quiere decir agua bendita, como es, en guaraní. Bueno, se van a encontrar lo que dijiste tú, un sistema de información sobre cómo andan las empresas industriales de Montevideo en cuanto al cumplimiento de los estándares o límites máximos de vertido de fluentes industriales. Esa información antes la tenían en Intendencia y no era conocida por el público. Sí, este proyecto es con la Intendencia, es un proyecto de, por un lado, la Academia, Felipe Carossi, que está en London School of Economics. Y estamos buscando contactarnos por Zoom, en cualquier momento lo vamos a tener. Y por otro lado, la gente de la Intendencia, y es justamente la Intendencia lo que tiene desde 2013, es la misma información publicada, pero en datos abiertos de AGESIC, que es más difícil de encontrar y es más difícil de leer porque están los números fríos ahí en una tabla, que no sabes qué ese número significa, que está mal, que está bien, no sé qué, para el ciudadano común. Y entonces el objetivo de este proyecto es que es con la Intendencia y es financiado por el Laboratorio de Políticas Públicas del OPP en un concurso que hizo el año pasado, la construcción de la página. Es justamente poner y dar fácil acceso y poner en un lenguaje fácil, en colores, tipo semáforo, esa información. ¿Y cómo surgió este proyecto? Surge porque, básicamente, prácticamente es una idea que yo le planteé a Felipe a raíz de una conversación con los técnicos de la Intendencia que tengo relación desde hace años. Y bueno, entre los técnicos de la Intendencia, Felipe Carosi y yo lo armamos y lo presentamos a este concurso. Y la página web la armó, para eso fue que utilizamos el dinero de OPP, Esquemas, que es la empresa que contratamos para armar la página web y para mantenerla. No, un segundito, porque estamos en contacto desde Londres con Felipe Carosi, investigador de London School of Economics, el otro responsable de este proyecto. Así que le damos la bienvenida y ya quedamos charlando con los dos. Nico, sí, quería preguntarle. Sí, la pregunta era, estas 130 empresas a las cuales están ustedes relevando la información, ¿son las únicas 130 empresas que están volcando efluentes en este video o hay otras empresas que no están siendo controladas o que por lo menos no comparten la información? No, son las 130 empresas que son las más importantes, son las que mueven la aguja, digamos. Son las que regularmente son monitoreadas por la Intendencia, algunas más, otras menos, pero las que quedan afuera son básicamente muy pequeñas y entonces se va mucho más esporádicamente. ¿Cuál es la reacción de estas empresas cuando se enteran que va a salir? Ya es pública, decías la información, pero bueno, ahora se publica de una forma clara y cualquier ciudadano lo puede acceder. No lo tenemos evaluado formalmente, pero sí estamos en contacto con la gente de la Intendencia y bueno, se le informó que iba a salir la página web, se recibieron consultas y bueno, alguna empresa solicitó información de por qué figura con tal color y no con otro. Así que parece que ha generado algo, por lo menos del lado de las empresas. Le pregunto a Carosi ya para darle participación, no sé si lo seguimos teniendo en contacto. Carosi, ¿qué importancia tiene para Montevideo, en este caso concreto, tener estos datos disponibles para la ciudadanía? Bueno, un poco la motivación del proyecto existe porque si bien se mejoró bastante en los últimos años con respecto al cumplimiento, digamos, de la normativa, siga habiendo como un núcleo duro todavía, cierto grado de incumplimiento. En los datos que tenemos subidos en la web, alrededor de un cuarto de las inspecciones dan incumplimientos, algunos de ellos graves. Y entonces, como que con el comportamiento natural de las cosas, parecía que no estaba alcanzando para lidiar con esto. Y lo que queríamos un poco con el sitio era quizás poner como el tema más en agenda a través de que sea como accesible para la gente, porque si no, la información se queda en el entorno, digamos, de la intendencia, de las empresas, y es un poco difícil hasta participar, digamos, enterarse de qué es lo que está pasando. Y un poco la idea nuestra es que a través de la divulgación de la información, como que en un esfuerzo de transparencia, digamos, es una idea quizás hasta un poco ingenua, pero intentar que, bueno, que esto adquiere otra importancia y existe como una manera de poner esto en relevancia, priorizar y tratar de que se consiga reducir aún más el incumplimiento, ¿no? Ahora, ese porcentaje de empresas que incumplían las normas, supongo que recibían una multa. ¿Por qué a pesar de recibir multas, persisten en no cumplir las normas ambientales? Ahí, digo, si bien existen, no siempre los incumplimientos conducen a multas, aunque hay multas de distintos portes, y sí que hay multas históricamente, y hay multas regularmente, digamos, incluso hay alguna clausura históricamente también, pero los montos de la multa no son particularmente grandes, muchas veces, sobre todo con respecto a los costes que supone realizar las inversiones para hacer los procesos de tratamiento. Las plantas de tratamiento son caras. Mientras las multas sean baratas, por decirlo de alguna manera... ¿De qué montos estamos hablando? Marcelo, creo que esto lo manejabas vos mejor. Sí, el monto máximo con el que se maneja la intendencia son 350 URs, que son básicamente alrededor de 10.000 dólares. Ese es el máximo en el caso de cumplimientos muy graves. Que para una empresa no es significativo, digamos. Bueno, es un monto significativo, pero no para las que tienen que hacer el salto más grande. Claro, hacer una planta de fluentes al que le falta, ¿cuánto dinero cuesta? Bueno, depende del tamaño. Puede llegar a ser 3 millones de dólares, si es, no sé, un frigorífico grande, por ejemplo. Pero quizás en promedio en Uruguay esté un poco por debajo de eso. No sé, no hicimos el cálculo. ¿Y algunos casos son así? ¿Hay empresas que tendrían que hacer una planta de tratamiento de fluentes? Bueno, justamente. Esto sucede en Uruguay y en el resto del mundo. Las que están violando más frecuentemente son las que, justamente, son las que tienen que hacer las inversiones y por alguna razón no las están haciendo. Para graficar los datos, tenemos un 61% de sobre cumplimientos de las normativas. O sea, están por encima de lo que les exigen. Parecería que es un dato interesante. Más de la mitad están por arriba de lo que se les está pidiendo. Después hay un 13% redondeando que está en cumplimiento. Hay un 6,5% en incumplimiento y hay casi un 20%, 19,4% de incumplimiento grave. Ese 20% de incumplimiento grave son quienes les faltan una planta de tratamiento. ¿De qué tipo de actividades estamos hablando? Es el recuadro en rojo. Sí, en realidad. Lo que dice es... Recuadro no, perdón. Cualquier cosa menos recuadro. Tortita, tortita. No, lo que dice color rojo, en blanco y negro, bueno, no en color, en rojo, es que está incumpliendo la normativa. Nosotros ahí para hacer esa... Y la intendencia. Esa clasificación nosotros la hace la intendencia y nosotros la ponemos en la web. Lo que hace la intendencia para clasificar una empresa en rojo es ir, inspeccionarla, medir un montón de parámetros de sus efluentes, los que vierte, y si está violando la normativa en 8... Se construye en base 8 parámetros esa clasificación. Si viola la normativa en 2 o en 1, pero más del 100% por encima del límite máximo de vertido, es rojo. Entonces, puede ser rojo porque justo tuvo un accidente o estaba operando mal la planta, aunque la tenga. Porque básicamente, para violar la normativa de efluentes, tienen que pasar dos cosas. Operar mal la planta de tratamiento, a propósito o por un accidente, o no tener planta de tratamiento, o tener una planta insuficiente para el tratamiento de tus efluentes. ¿Y estos números son más o menos constantes o tienen mucha variabilidad? En la historia han venido bajando, o sea, el cumplimiento ha venido subiendo. Pero ese, como decía Felipe, es el núcleo duro de una cuestión que está costando, obviamente, cuando las mejoras fáciles ya se hicieron y ahora queda este núcleo duro que... ¿Y las industrias más problemáticas cuáles son? No, hay de todo. Primero, nosotros no lo sabemos, no revisamos análisis de los datos todavía. Es si, como esto es un proyecto también con una pata académica, que somos nosotros dos, es si, y porque la Intendencia también está interesada, obviamente, evaluar el impacto de esto, tanto en las industrias como para la Intendencia, que a su vez quiere dar a conocer su trabajo. Pero todavía no hemos hecho una evaluación de quiénes son, quiénes cambiaron. ¿Ustedes tienen medido cuánta gente entra a la página web a fijarse esta información que es pública? No, hasta ahora tenemos medido informalmente que es poca, que fue poca, y por eso estamos acá, porque estamos como oficialmente lanzándolo para que la gente se entere. ¿Cuándo empezó la página? Hace tres meses que estaba online. ¿Y tienen estimado cuáles son los cursos en los cuales se dan las situaciones más problemáticas? No, pero las empresas, el 70% de esas empresas que están ahí vierten a colectores, es decir, sus efluentes se van por punta carritas o por punta yeguas. Y se van al río La Plata. Se van al río La Plata. El 30%, 20 creo que es, perdón, vierte directamente a curso de agua. Tampoco tenemos analizado eso, pero de los que vierten a curso de agua, ¿cuántos están incumpliendo? Sí es cierto que enfrentan límites máximos de vertido que son más estrictos los que vierten a curso de agua o el colector. Eso por, digamos, el río La Plata tiene más volumen de agua. Sí, por más que la Intendencia está interesada en cuidar el colector, porque estos efluentes industriales generan a veces, esto ha ocurrido en el pasado, su proceso de descomposición lo que hace también es comerse el colector. Entonces, por eso tiene sentido comerse informalmente. Estoy hablando, obviamente, pero deteriorarlo y puede llegar a pincharlo. ¿Y ha pasado? Ha pasado, sí, hace años. ¿Y cuál es el efecto en la salud del ambiente de Montevideo, tener este porcentaje de 20% de empresas que incumplen y tienen sanciones? Bueno, depende de dónde vierten. Si se va para el río La Plata, si vierten a colector, el problema es este que estaba mencionando antes, y el problema ambiental se da en el río La Plata, allá adentro, 2 kilómetros adentro, y bueno, y más. Y si es a curso de agua, la calidad de los cursos de agua en Montevideo en los últimos 20 años ha mejorado mucho. No está como para bañarse, ni menos para tomarla, obviamente. Es decir, aquella promesa de que iba a haber cisnes en el Miguelete no se cumplió, pero algo mejoró. Pero mejoró bastante, sí, mejoró bastante, diría. Fueron 20 años, 30, capaz, un tiempo considerable, pero mejoró bastante. Pero sí está en el límite. Entonces, cualquier vertido fuera de la regla genera el disparo a ya pasarse del límite. A su vez, ahora tenemos problemas con cambio climático que le da más variación a los cursos de aguas, al caudal. Felipe, ¿cómo sigue este proyecto para adelante? O sea, la idea a lo largo de 2021 es ir integrando más y más empresas. Nosotros ahora estamos mostrando los datos solamente para una fracción, 31, que creo que suba a 34 o 35 el mes que viene. Y eso va a ir aumentando hasta llegar a las 130 empresas. Y después la idea es que, bueno, una vez tengamos la información del total de empresas, seguir tratando de darle un poco de difusión, digamos, a esta temática. Y, bueno, nuestra idea es que eso de alguna manera lleve a algún cambio de comportamiento. Por otro lado, tenemos diseñado, metido en el propio diseño del proyecto, está una evaluación del propio proyecto. A ver si este tipo de difusión sirve o no sirve. Entonces, eso está un poco integrado, ahí es un poco la parte más que trabajé yo. Está integrado en el propio diseño a hacer una evaluación del proyecto, digamos. Vamos a recordar la página para la gente que quiera entrar. Marcelo. Icaray.org.uy Icaray.org.uy, la gente que entra se va a llevar, va a tener buenos datos, va a conocer cuáles son las empresas que incumplen, cuáles son las que no incumplen, se va a llevar algunas sorpresas. Muchas gracias por la entrevista, Marcelo Cafera, Felipe Carosi, muchas gracias. Y felicitaciones por el proyecto. Gracias. Nosotros vamos a ir...